Hemos hecho este vídeo, ¿por qué soltarte el rollo puede salvarte la vida? Y te cuesta una mierda. Si tienes entre 50 y 69 años, solo necesitas una prueba y dos minutos. Solicita el test de sangre oculta en heces, en tu centro de salud. Para detectar las lesiones que podrían derivar en un tumor maligno. Tú también puedes soltar el rollo. Hazlo y salva vidas.